En mi habitación, miro de frente y revivo tus caricias en mi mente Fue inevitable caer en tus brazos, convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies Y yo sé que si voy o vengo, si voy o tengo, yo solo pienso en ti Si no estás de encuentro, si te vas, me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti, amo Y no me importa nadie más que tú Me he enamorado, me he hipnotizado, tu boca colón Yo solo pienso en ti Si no estás de encuentro, si te vas, me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti, amo Así miren, así me quedé Es Natalia Sutil que se acaba de presentar en el escenario de Quiero Cantar La verdad, yo creo que sí sorprendió a todos los jueces Porque yo estuve ahí chismeando, viendo las reacciones Tanto de la maestra Rocío Banqués, de Horacio Villalobos, de Pato Y de Jorge Romano Y creo que sí nos va a ir bien Creo que sí nos va a ir bien Vamos con las críticas Horacio Villalobos, te escucho La verdad, déjame decirte, Natalia Que de todo lo que hemos escuchado este día Nos despertaste Es lo mejor que he escuchado este día Me fascinó cómo estabas vestida Me fascinó el micrófono Me encantó tu lenguaje corporal Interpretaste genial La verdad es que me gustó muchísimo Algunos problemas con, ¿cómo se dice Romano? ¿Las notas bajas o los bajos? Los graves Las notas graves Con las notas graves, exactamente Pero fuera de eso, muy bien Excelente, maestra Banqués Te vi contenta Me encantó Yo digo las notas bajas porque es coloquial Ya graves es técnico Pero voy a ser técnica Sus graves, sí, un poquito Te costaban trabajito por ahí Pero en realidad, en general Me encantó tu outfit Me encantó el micrófono Interpretaste Este, no parecía que venías a Quiero Cantar Parecía que venías a presentar la canción Muy bien Eso Profesor Romano, quiero escuchar su crítica Me gustó mucho Has crecido muchísimo Estás aplicando varias de las cosas que hemos criticado aquí Y la verdad es que poner esta canción para una competencia de canto Un reality show es un gran riesgo Y te felicito por estar arriesgando tanto Regreso a la parte técnica Y hacer piqui Todo Vas a ver el video Y te vas a dar cuenta Como cuando Cuando aplicas todo esto bien en la técnica Estás afinada Se oye natural Y cuando empieza la tensión Y empiezan a llegar esos momentos más complicados Es cuando empiezas a subir La frente Cuando empiezas a estirar Cuando empiezas a hacer las os poco naturales Y es cuando te deja de salir bien Entonces creo que Por donde vas está muy bien Solamente lo tienes que seguir ligando Para que sigas creciendo Felicidades Pato Borgetti Cierramos contigo Ok Natalia Me sumo a Horacio Creo que es lo mejor del día Pero no solo eso Creo que es la canción más difícil O la más ambiciosa En cuanto a dificultad para cantar Que se ha hecho en toda la temporada Lo que tú intentaste fue muy arriesgado Te iba a poner un 10 Hubo un momento nada más Que como dice Romano Cuando subes acá tensas Y se te complica A veces A veces Hay unos fills O firuletes Como le decimos Que son muy difíciles Y a veces A veces menos es más Yo aprendí Yo escuché la canción Por primera vez Antier Ayer la estudié Bueno Más valor todavía Te felicito Te felicito Te va a ir bien Pero es lo mejor Que ha presentado Temporada 1 Y temporada 2 Así de sencillo Vamos a las calificaciones Profesor Romano ¿Qué calificación le das a Natalia? Como decía Juanga Laura No el ganache Para mí es un 9 9 Pato Borgetti 9 Maestra Banquel 10 Horacio Villalobos 10 Son 2 10 2 9 Natalia Sutil Lo hiciste espectacular Siempre muy disciplinada Es una mujer muy disciplinada Y muy talentosa Ahí está 38 puntos Minad, querida Eso La Tusa La Tusa La Tusa me dio suerte Triunfaste Pero si le ponen la canción Te da una depresión Fue bien Sí, me fue bien Es que también La Tusa es más melódica Que las otras Que los otros reggaetón Que canté Entonces también Me dio un poquito más De suerte Porque puedes cantar mejor ¿Sabes? Y tenía un chiquitito así De rapper De Nicki Minaj Y ya Vámonos A una rolota Que era muy famosa Esta canción en México De Adriana Foster Yo creo que va a llegar La final Creo yo Creo yo Sol Cristal Rafa Yo Ah, falta Gabo Sí, Gabo puede ser que sí Si Gabo ya deja De hacer berrinche Y ya deja De estar reclamando Las cosas Creo que puede llegar La final Creo que Sol Debería atreverse Un poquito más Siento que canta canciones Muy planitas ¿Sabes que los guapos Puede ser tipo este Cuando vas a concurso Y dices No, ese no va a llegar A la final Y llega También puede ser algo así Y yo, claro Me tengo que poner en la final No, o sea No pongo yo ¿Qué me va a poner? Quiero cantar No, no pongo yo No, no pongo yo No, no pongo yo No, otra No le pongo yo Gracias.